Bueno, ahorita van a participar las abuelitas. Ella es bisagüe. Quítate de ahí. Oye, ¿cómo le digo? Quítate de ahí. Quítate de ahí. Él es su bisnieto. Ahora vamos a preguntarles el nombre. ¿Cuál es su nombre? Marta Lidia Castillo. Marta Lidia Castillo, ¿su nombre? María Elcid. María Elcid, ¿su nombre? Marta de la Cruz. Marta de la Cruz. Y como pueden ver, ellos tienen a su... Él es su bisnieto, va, doña María. Y la china va a representar una de las nietas de doña Marta. Que sí, es su abuelita. Sí, es mi abuelita. Y la nena, la Darlene, se llama ella también, ¿verdad? Va a participar. Le va a ayudar a doña Marta también, porque lo que vamos a hacer ahorita es que le van a decir unas palabras bonitas. Aunque no les salga el corazón, pero digan sus palabras bonitas. A sus nietos. Ahora sí, no les ponemos un reto. Nos va a poner un reto. O les ponemos la silla, pongámosle la silla así, así como le hicimos de los niños. No. No pueden caer. No pueden caer. Bueno. Ahí ustedes van a apoyar a la que lo dijo bonito, así, sentimental. Ah, pues vamos a empezar con doña Marta. Regaña a la china ahí, que es muy malcriada. Eso me dijeron que no era. ¿Qué le va a decir doña Marta a la china? Ay, qué le digo. ¿Qué le digo? Que no sea malcriada, que cuide mucho a su niño, porque es su primer bisnieto. Ahorita doña María, ¿qué le va a decir a su bisnieto? Ahorita, ¿qué le va a decir? Que no sea llorón. Que siempre le acompaña, donde quiera que usted va. Ah, sí, siempre le acompaña. Y me deja, lo trae, y si no, como es que tiene papá y mamá, no lo puedo mandar yo. No, pues. Igual con mis nietos también. Sí. Si yo le quiero, yo lo voy a llevar, pero si dice la mamá, ah, no se puede, no lo puede llevar. Sí, es cierto. Ahí está, palabras de doña Marta. ¿Cómo se comporta la Darlin con usted? Pues bien, se comporta bien conmigo. ¿Bien? Sí, la quiere mucho. La quiere mucho, y usted también la quiere mucho. Sí. Bye. Dale su premio a cada uno mejor. Un aplauso para las abuelitas. Muchas gracias por participar. Debes a las tres. Ahí las tres van a participar. Ganaron, va. Ahí sí, muchas gracias por sus palabras. Que Dios las bendiga. Y que este año que viene, que sea de mucha bendición para todos nosotros. Ya vamos, ahorita vamos a llamar a otros niños. Va a sentarse a ella, Marta. No, a niñas, pero así como la Lady. La Ellie. La Jamie. Vení por mí. Fernanda. La Lady. Ya. Vení, la Lady. Vení, la Lady. ¿Cómo dijiste? Ustedes se van a llevar este premio. Venga a participar, pues. Vení, la Lady. Vení, la Lady. Ahorita lo que van a hacer ustedes es que van a modelar. Ay, no. Va a modelar, James. ¿Y qué tienes? Enseñales a modelar, China. ¿Cómo van a caminar ahí? Ahora yo. Enseñales, Soyla. La Keke ya sabe. Ya ha participado. La mía también. Dale, moneda. Aplaudan. Ahí está la modelo profesional. Mis veinticuatro. Mis veinticuatro. Vaya. Le vamos a preguntar su nombre. Ah, el premio ahí. Ese es el premio de... Yo me llamo Soyla Bortísima. Pero usted no va a participar, señora. ¿Cuál es su nombre? Seyla Dayana. Soyla Dayana. Seyla. Seyla. Ah. Y su nombre. Cleidy Noemi. Cleidy Noemi. Su nombre. Jamie Fernanda. Jamie Fernanda. Su nombre. Daniela. 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 Bueno. Todos ustedes van a ser el jurado. Ahí le aplauden a la que lo haga mejor. Bueno, va a participar la participante. Se me traba mi lengua. Bueno, la participante número uno es Fernanda. Pasa. Sus medidas. Sesenta, sesenta, sesenta. Y ella modela. Así. Eso. La participante número dos. La Ceila. Ceila, la mía. Eso. Eso, mía. Ay. Enseña el ombligo. Sus medidas. Ochenta, noventa. Ahorita. La participante número tres. La Cleidy. Pasa, mamá. Modele bien, señorita. Eso. Ella modela así. A ella le gusta la carne asada. Sus medidas. Sesenta, noventa. Ahorita. La. Ella no va a participar. ¿Por qué? Así como caminar. No sé. No le gusta como haya bonito. Otro, odio. Ah. Bueno, pues entonces. Pasen para acá las participantes. Si hay un empate, vamos a hacer un desempate. Vamos a hacer una pregunta. A ver quién la confesa mejor. Bueno. Vamos a hacer la pregunta. Espérense que se me mira mi pancita. Este. Para usted, ¿qué representa a su mamá? ¿Cómo superaba mi mamá? ¿Cómo superaba mi mamá? Ahí estamos. Y para usted, ¿le ayuda a su mamá a trabajar o no? ¿Qué es lo que hace? La batraste. La batraste. Y la barra. Y usted, ¿cómo va en su estudio? Muy pésima. Va bien. Bueno, pues entonces ustedes nos van a decir aplausos para. Pónganse aquí y les enseña. Aplausos para la número uno. Aplausos para la número dos. Para la número tres. Así no se vale. No hagan más por aplausos cuando a la Cleidy. Sí. A ver, no, espérate. Voy ya. Otro. Para la número dos. La número tres. Adiós. Dele su premio a la Cleidy. Ahí le encargamos que lo devuelva al ratito, por favor. A todos los que se les dio regalo y me lo devuelven. Solo son de mentiras. Ahí se le cayó la... Aquí está reclamando la cola de la rica. ¿Y le dio a la Fernanda también? Sí. ¿Y la niña? Todavía hay frente. La Gemi, la Maco. Y ella, ve, la niña que carga a la niña. ¿No ha participado, va, nena? Todavía hay marones. Hay bastantes de varones. China. La Maco ya pasó. Sí. Vamos a llamar a tres... Hay tres varones grandes. No. Sí, allá está el otro, ve. Allá está Juan Carlitos también. No, él está chiquito. Vamos a... El reto que se les va a poner a ellos va a ser bien fácil. Porque es de lo que a ustedes les gusta hacer. Aquí, pega la pelota. El que haga más técnicas es el que va a ganar. Ya vieron, no les pongo retos difíciles. Está más fácil. Está más fácil. El que haga más es el que gana. ¿Qué tienen que hacer? Técnicas. Oye, ¿cómo le hago técnicas? Ahí está. ¿Nombre? Sus nombres. Vamos a ver, aquí el señorito, ¿cómo se llama? Antonio. Anthony. David. David. Edras. Edras. Ahí está, bien chulos los nombres de los chicos. ¿Y Don Wicho ya está en el sol, Don Wicho? Bueno, pues el número uno, ¿qué va a ser? Bueno, dele pues. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro! Ahorita, David. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Ah! ¡Ocho! ¿Y el premio agárralo de una vez? El chiste era que no se tenían que mover. No, no. ¿Cómo lo? Dale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, once, doce. ¡Ah! ¡Ganó! El ganador es el número tres. Tu nombre me dijiste, es Anthony. Edras. Edras, él es Anthony, va. Edras. Ganó Edras. Dere su premio a la... A la, a la digo yo. Muchas gracias por participar. No se vayan a ir. Y ahorita vamos a llamar a las... A los niños. Hay bastante para niños también. El pelón no participó. Aquí hay uno. ¿Me miren qué? Él está grande, pero chiquito. ¿Ven a la misma edad que él? Ahí está muy grande o qué. Ah, Yonael, ahí está, ve. Ahí está Yonael también. ¿Eh? ¡Dóla! 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 Ahorita, pónganles un rato a ustedes porque esto lo había estado poniendo ahí. Yo le dije que yo les iba a poner a las niñas. Le vamos a poner... La chica me ponga uno. Yo le vas a poner a los papás. ¿Cuál es su nombre? Háganse aquí, ve. ¡Puchica! Vamos a preguntarles, ¿cuál es su nombre? No, no. ¿Cómo? N. ¿Y vas? Robinson. Robinson. ¿Y vas? Yonael. Yonael. Ah, lo vamos a mandar al campo a que nos vayan a traer. Ahorita le vamos a poner... ¿Se pide cuatro? No, ya lo hicimos. Ahorita le vamos a poner a ustedes un reto. ¿Qué es? El que me diga un piropo. Bien, tenías colón de la de él. Bien, yo se lo di con cola. Bien. Un piropo. ¿Dice un piropo? Un piropo. Decí un piropo, piropo. No, ¿qué era esto? Espérame. ¿Duro o patojo? Bueno, el reto... Aquí pongo la mechina. Mechina, digo yo, Zayla. Pongan la otra aquí, ve. A la una, a las dos y a las tres. Seviéntela, seviéntela, seviéntela. Se va a la otra. Dale, Yonael, dale, 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 dale. Dale a la otra. Si esa no tiene mucho aire. Ay, Dios. Bien, iguales estaban las dos. Las dos primeras iguales estaban. Ganaron ellos dos. Dale súper mochina. Que se vayan a sentar los niños. Y así es como estamos haciendo esta pequeña actividad. Faltaron unos abuelitos, pero ellos no quieren salir. Ellos están ahí al otro lado, que ellos no quieren estar en los videos. Adiós. Sí, porque me anoté. ¿Te pasa? Ahí está. Bueno, pues vamos a dejar este video por aquí y vamos a seguir siempre con el otro. tonero. Subtitulos.